la jazz band de cuba son de su santa isabel de las lajas natal inició la gala concebida como un recuento de la obra musical del sonero mayor de cuba desde diversos formatos se recordó a este prodigioso talento popular con el singular arreglo de bonito y sabroso interpretado por la agrupación concierto sur o con sus boleros en las voces de los mejores solistas de la ciudad que más le gustaba a él y cuya dirección de cultura quiso retribuir su legado a 61 años de la partida física de bartolomé maximiliano el gran benny morel benny está presente en muchas maneras desde que entras así en fuego ya vamos viendo en una pancarta una frase bella icónica y única de venir y desde luego la las nuevas generaciones las nuevas generaciones ven a venir hacen por venir desde el punto de vista cultural pero además el punto de vista social a venir se le recuerda como lo recordamos hoy allí siempre los 19 de febrero vamos a la tumba y lo que hacemos es ponerle las flores y cantamos todas sus canciones con tremenda alegría los jóvenes están siguiendo el legado y están refrescando esa música maravilloso que en los 50 y 60 nos regaló benny la marca benny morel se ha establecido en el centro cultural de las artes y desde allí está haciendo un movimiento cultural y además una alianza fuerte para llegar a las nuevas generaciones la reapertura de este centro con un espectáculo dedicado a la familia del ídolo popular inició a una nueva era para preservar viva la leyenda de ese símbolo de cien fuegos y de la música cubana para el mundo y mar y barcia canal cubano de noticias